Lo vamos a complacer, el tema que nos dice se llama Las Arpas de Cuba Mira como inicia Mira como inicia Pero con esta canción no queremos que nadie se me quede sin verla Se llama Las Arpas de Cuba Que venga la música esta noche Feliz cumpleaños Cuba Venga las brasas locas Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar Esta noche suena Agüema Todos mis chamancos son Suave, ni mucho humo, ni muchas luces Ni se comanda como te luces Cuba Productions Mi chamaco Nacho Desde el rancho Ese diablito Miguelito y pájaro Pollo y Miguel Lalo y Toch Bomba No se faltaron Cuba Feliz cumpleaños mijo Soy Dice presente soy Mis lejados Mi chamaco Mi chamaco los melicones Unos melicones Unos melicones Unos melicones Unos melicones Dice Mi chamaco Kevin Danny Boy Sosimorro Jonathan Güero y Ángel César César Brian Chamanco El maldito Juanito Marihuana El famoso El médico Miguel Mejano Locochefe Traviesa y choque Y el chongo El maldito tigre Un maldito tigre De cora 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 Échame mi Lupe Espérame mi Lupe Ya vengo pedo Ya vengo pedo Espérame Gracias mija Gracias Mi chamaca Lupe Gracias mija Ahora sí Venga Marcos En vivo Marcos En vivo Ya llegó mi chamaca La baby maniética Cuando se te hace Ya llegué Manchalón del Bronx 152 167 Grande Gran familia mexicana Del Bronx Los Luis El Nubi Little Boy Para Luara Cuánto quiere que se encontre hoy Hoy lo recordamos Con un comodazo Pero de antaño Mi niño Para Pachuco y Tampu Whis Y se vengan para Chapo Buda Gigante 152 En Grande Virgen Morena Guadupana Bendice mi camino De mis carnales 152 Cholo de Bronx Hasta que nos lleve la cosa Snoopy Snoopy Para Pikachu gigante 152 presentes hoy Comodazo para ellos Dice Ya llegó la madrina Michelle Venga para el Cuba Somos pocos Originales Maniáticos Exclusivos Incomparables Venga para Swiss Mi carnal La Pija Cume La Tiga DJ Tom Moving Baby Maniática Presente Soy La madrina Tracy Vengan para el Cuba Vengan para el Cuba Vengan para el Cuba Otro cancho para el Cuba Haytap Desde el Rancho De los dedos De esquina a esquina llegaron A tu cabina Cuba Productions Nano Pollo Miguel y Nacho Desde Rancho y Pájaro Tarolas Patriotito y el Santi Santi Y se ha sido el único Para la bomba Tommy y la flanca Los que faltaron Tancos de Ojo Que es sabroso Para la rubia Buro cumbalero Buro cumbalero Buro cumbalero Venga La madrina Michelle Grámenle madridita Échale Venga Ahí está Michelle No lo crees sobre La verdadera Dios Espérame tantito A unos Primero de las damas Mi hijo Buena medalla Buena presea La banda Compañera Aquí donde sea Y con mi chamaco El famoso Spy Vicky Maiko Yaiker Cuarto Hoy maínen siempre Compañeros de corazón San Gerónimo Calera Mi chamaco El Spy Micky Carnalitos de corazón De corazón De corazón Entre Entre cables y bocinas Somos de estación Más chingada Venga para Misteroso de la cumbia Dice ya llegó Mi chamaco el kilo Dice venga para Ahora sí Venga para mi chamaco el kilo Terco Omar Leo Ratón y Oso Oso mañoso y el tremendo Miguelón Todo mi chamaco soy Mi cerezo de la cumbia Mi chamaco el kilo Venga México Mi país Hola mi sano San Juan Que loco mi barrio Con la banda Muro de los 27 Cinco de mayo presentes hoy San Isidro Santana Santa Lucía San Diego Lorganal Pasoría Colonia La Mamba Atisco Puebla Xochitl El violeno Guajanga El famoso piolín Las pirandillas Jay Pollo Grifo Miki Sebas Frijol y gemelo El chomponí mexicano Libri Charan Gran familia en el corazón Vámonos La maldita 13 de Astoria Todos mis chamacos hoy Aquí frente porque lo ve chingón 13, 13, 13 La maldita de Astoria Es el acuer En los calles andamos Paredes pintamos Por sesión La Cuatro Ahí nos llamamos Suavo Yoni Boy Rubia Madrina Yoni Yey 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 El dominicano Es un pick Timmy Melanie Lizzy Grifo Britney Aldo Necio Baby Leo Hasta el cielo Para las malas No he olvidado Jamás Olvidado Todos mis chamacos hoy Te merece una cerveza Buena modelo Una cerveza Corona Puerto Mas Parana Cumala Y el Kuma Nacho de los tres El rancho Miguelito y Lablito Bomba Tom Hasta Santa María Nepo Pulco Presente soy Ando blackkeado Mi pantalón Bien tumbado Mi rosario colgando Olvio TIPLEA Siempre representando El sicario Venga para La Nueva Escuela 866 Ese blanco Chole y chiquis Para pecas y fantasma Para el chino Ahí está Miguel del tanque Masa 866 Venga Para el chico de amarillo Recortalo Recortalo Adiós al texto Magia chamaco Presente soy Venga Siempre compañeros de corazón Siempre magia de corazón Y compañeros Os lo vamos a recordar Ya venimos Ya llegamos La banda de San Jerónimo Caleras Ya nos venimos a reportar Compañeros de corazón Al nuevo para Mickey Spine Ari Janker Master Gwinder Arco Rufles Para la banda de Caleritas La Grifa Y mi Va Y mi